Ah, bueno, ya estamos en desasombros cómo los mueven, y ya nada más. Y pues, es un trasero, si no es que ya tengo hígado. Nada pasará. Luego el rostrazo, fue el power, luego lo mueve bien padre. Le voy a hacer una invitación a todos los que quieran vernos en internet, gracias a Red 7 de internet que nos está cubriendo esta noche. Así que métanse a la página de Red 7, por allá está, bravo, gracias. Gracias. Sí, simplemente somos así, la añorrientes. Lo único que pedimos es sí al respeto y no a la homofobia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y en este año se realizará el día de mañana a partir de las 10 de la noche aproximadamente. Gracias, algo más que desees, Juan Regal. Pues nada, igual invitarlos y espero que les haya gustado esta noche dedicada a toda la comunidad. Simplemente poco, venimos a pedir lo mismo que queremos dar. ¿Qué significó para ti representar a toda esta comunidad durante este último año? ¡Abre, el máximo representante en todo el Estado de Guerrero, el señor Juan Gabriel esta noche! ¡Va a ser chévere el aplauso también para él, porque ya está bien listo el puesto! Muchas de nosotras no tenemos la salud. A ver, el comité organizador lo queremos de este lado, porque necesitamos que tenga una barba y una ciencia. Es muy bonita, o sea, la entrega de corona presente, algo padre, porque pues voy a entregar a alguien que se lo va a merecer. Claro. ¿Cuál es el motivo de todo este tipo de eventos? ¿Por qué están luchando ustedes? Nosotros estamos luchando contra ellos. A todos los que van a ser chévere la carpa porque es a su camérico. ¿Qué pasó, amigo? Porque tenemos un gran sentido humano. Ok, ¿qué mensaje le quieres dar a la sociedad a través de este mail? A ver, aquí tenemos un problema. El mensaje es que los invitamos mañana a este evento. Carmen, Carmen. A las 10 para que se den cuenta que nosotros somos personas con un gran sentido humano. Y se darán cuenta que nosotros somos un gran sentido humano. Carmenita, tenemos un problema aquí con el servicio que no tenemos para poner la música y ya queremos el show. Es que tenemos muchísimo talento. Ok, muchas gracias. Una corona que Hania va a entregar a la ganadora, ¿sí o no? Ok, que Inés nos va a hacer honor de estar presente. Y Alessandra también nos va a hacer honor de estar presente porque ella fue nuestra belleza gay tasco, nuestra belleza gay guerrero. Y vamos a seguir. Ah, ok, el certamen va a ser en Casa Grande, ¿eh? En Casa Grande los esperamos a partir de las 10 de la noche. Pueden entrar, chupar antes, emborracharse y todo lo que quieran. Alessandra, descansa tu vestido para atrás, ¿verdad? Sí, porque veo que estás sufriendo. Ok. Pero guardan nada más cuando trago tacos al pastor. Ah, bueno, ¿ya estamos listas? Les vamos a presentar esta noche. No tienen sonido de música de fondo o algo así para que las chavas así caminen bien sexualmente. Y se vean así súper suculentas, exquisitas, sabrosas. Ay, mamacitas. ¿Así? Órale, pónganle música, cabrones. Porque vean, está bien. A ver. Ay, Dios mío. A ver. Bueno, vamos a despedir a estas y recibimos a las participantes, ¿sí o no? Bueno, un aplauso para ellas tres que estuvieron con nosotros tres. Que vinieron trepados en el carro. Uña, la ellas vino caminando porque no cabía. Ay, exacto, ha ido caminando. Vean agotadísimas. Ya se quiere quitar esto. Uña, por cierto, esta guapérrima que venía como la virgen de la macabrona. Y Jania que venía en un bochito. ¿No venía, señor? No, no. O montaron un burro. ¿Qué venía? Ay, jamás te lo impuesta, pobrecita. Pero resulta que no importa. ¿Qué es lo que van? Ah. ¿Las quedaron muy bien a rolar, muchachas? Esas, esas pestañazas, postizas, piqueles. Uy, esos hombros, cómo los mueven. Y ahora nada más. Y vos, esos traseros y no, este que tengo aquí. Vean. Pero ven a tocarlo. Está duro. Pero ese está más duro, ¿eh? Colchonzazo. No es cierto. Lo que pasa es que todas ellas, mañana, van a hacer cuatro etapas. Para que vean que no es tan simple ganarse la corona de Miss Taxco 2012. Ellas se van a hacer una coreografía en traje de baño, ¿sí o no? Una coreografía en traje de baño para bailar. Así van a bailar. Entonces, después de esa coreografía que ya les sumó puntos, porque son dos perras para bailar y para posar, pues les van, enseguida, enseguida, les van a pedir que saquen un traje espectacular. Un traje estilizado, un traje de fantasía, del tema que cada uno de ellas y un tema que van a desarrollar ante todos ustedes. Tienen que hablar muy bien, porque si no, aquí los pitorreamos. Les hacemos... Sáquense, porque no saben hablar. ¿Sí? Nos tienen que decir su tema, su vestido, y nos tienen que sorprender a todos y decir, wow, no manches, ese maricón hizo un traje excelente y la parte se ve súper bien. Bueno, esa es la segunda. La tercera es Prueba de Talento. Prueba de Talento, en la cual cada una de ellas nos va a presentar a un artista con 10, 15, 20, 30 bailarines y harta pirotecnia, humo. Ay, ¿la ves dónde andaba, Sica? Alondra. A ver, un aplauso para Alondra, que no tarda, por cierto. Ella también va a participar mañana. Es que se agarró un mallato allá afuera y se fue para allá. Y se acordó que se tenía que presentar y así. Nada más así yo. A ver, la estoy diciendo, ponga a ser vivo si esta banda va a perruir o muerta. Puede dar la cuenta, dice, pero el mallato del taxi. ¡Uy! No es cierta. Ah, bueno. Ellas, bueno, tercera etapa, ya quedamos que era de Talento, en la cual cada una de ellas va a presentar a un artista con bailarines, pirotecnia, humo y todo lo que quieras. A ver, Octavio, aquí al sonido, por favor, porque queremos saber tu música. Bueno, esa es la tercera etapa, ¿sí? Ahí se va a calificar, primero, caracterización, que se parezca al artista realmente, según su coreografía. Que la coreografía que está presentando junto con sus bailarines sea idéntica a la de los videos, a la de los espectáculos que presentan los artistas, ¿sí? Otra cosa, originalidad y espontaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una nos va a enamorar con su número, va a decir, ¡Wow, no manches! ¡Se vio bien perra! ¡Wow! Me enamoré de ella y se vio muy bien. Y sí se parece, bueno, después de eso, bien cansadas, tienen que correr al caberino, cambiarse de nuevo y ponerse un vestido de noche. Un vestido de noche así como los que presentaron hace rato, las chicas que presentamos, la reina, esos vestirazos así, ¡uh, uh! ¡Colísimas! Y todo, ¿no? Cuajados de lo que quieran, pero, en serio, cada una lo va a tener que lucir de la mejor manera. ¿Para qué? Para que digan, ¡No! Esta sí sabe caminar y esta es muy pendeja. No, señores, aquí se va a calificar a la más chingona caminando y posando el vestido. ¿Sí? Aquí, eso es. Señorita Elegancia se va a elegir, de ahí mismo, el jurado va a decir, esta es la que se merece el mejor vestido, la mejor pose. Enseguida de eso, se les va a hacer una pregunta para que vean que no las mariconas son tantarugos, ¿no, señores? Vamos a ver si son inteligentes. Una pregunta al azar. Les van a hacer su pregunta y cada una se tiene que explayar por qué es lo que mejor nos parece. No solo lo que le parezca a la maricona, ¿sí? Porque a veces lo que yo pienso no es lo mejor para los demás. Simplemente que sea elocuente en lo que digan. Y así que, de acuerdo a eso, el jurado va a tomar su veredicto y va a decidir quién es digna representante de cargar una corona durante todo lo que resta del 2012 y parte del 2013 y sea representante de Taxco a nivel estatal. Así para que no digan que no, los maricones no trascienden. No, sí trascendemos, señores. Nada más es cuestión de que tengamos presupuesto. Bueno, ellas son las aguapas principales y que echen muchas ganas para que trasciendan todas ustedes. y un aplauso para todas ellas. y un aplauso ¡Gracias! 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 Bueno, un aplauso para la Chendrila y continuamos con ella. ¡Gracias! Sí, cuando empezaba lavando, pude alquilón volador. ¡Asterizó en la azotera! ¡Sí! ¡Uf! 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 ¿Qué quiero decir? ¡Nada pasará! ¡Si mañana no me ves! Tengo que asimilar, que por este soñador, ya no tienes ir a querer. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal, que pueda estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. ¡Frianda Marinette! Un aplauso también para ella. Así que, ella también acaba de triunfar en un certamen que se llama Misty. Mi primera corona de joven citación, ¿no? Ese fue el certamen Misty, apenas. Bueno, ahora sí, otra guapa, guapísima y conocida en el mundo de los mayates. Ella es Frida Islas Escalante. ¡Que sea un aplauso! Nuestra belleza gay casco del 2010. Guapísima, claro que sí. ¿Tampoco no? No le miden el cuerpo, ¿eh? Crean, pa' aquí. Pero ahí luego el rostrazo. Por el power, luego lo mueve bien padre. ¡Uy! Ella es Frida. Un saludo también para el señor Guillermo. Está festejando su cumpleaños. Espérenme, es que me dijo algo bien importante, ¿sí? Está celebrando su cumpleaños y ya está medio pedito. Y me dijo, yo tengo hijas. Sí, yo tengo hijos. Y a todos los amo por igual. Y creo que todos los papás tenemos que amar a nuestros hijos por igual, independientemente de que sean diferentes uno de otro. Y no hagamos que nuestros hijos se parezcan todos. No, señores. Porque la diferencia creo que es lo mejor. Nos hace convivir, nos hace razonar, nos hace reflexionar sobre que cada persona tenemos que ser diferentes. Bueno, después de esto les vamos a presentar un número muy bonito que la Gaby esta noche caracterizada de Marilyn Monroe nos va a presentar fuerte aplauso para recibir a Marilyn Monroe. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!